Una de las series que está causando mucho furor es la serie titulada Elite, la cual acaba de estrenar su temporada número 5 dentro de la plataforma de streaming conocida como Netflix, siendo que luego del final de esta temporada muchos fanáticos se preguntaron si Elite va a regresar otra vez a Netflix, y aquí te iré la información más reciente sobre la continuación de esta serie. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la temporada 5, así que te recomiendo que veas la serie antes de continuar aquí. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. El día 8 de abril llegó a Netflix la tan esperada temporada 5 de Elite, siendo que esta nueva parte nos cuenta los hechos ocurridos luego de la temporada 4, siendo que ahora todos los personajes principales estarán sufriendo los estragos por haber acabado con Armando, y claro por cubrir a Guzmán ya que él lo mató accidentalmente. La cuestión es que el final de esta temporada dejó con un sabor agridulce a todos los fanáticos, por lo tanto muchos estaban buscando saber si Elite va a regresar otra vez, y la respuesta es obviamente que sí, ya que se confirmó que una temporada 6 estaría en camino, así que desde ya podemos respirar tranquilos puesto que Elite temporada 6 es una realidad. Sin duda Netflix sabe que esta serie es una de las más populares que tiene en su catálogo, y no la va a soltar así como si nada. Además de que claro, hay mucha historia para seguir contando, ya que hasta ahora en ninguna de sus temporadas estrenadas no tiene ese sentimiento de capítulo final definitivo. La fecha de estreno de Elite temporada 6 aún es un misterio, pero a juzgar por el tiempo de espera entre la temporada 4 y la 5, entonces seguramente la parte 6 de Elite estará llegando el próximo año, entre el mes de abril y junio. Todo esto depende de cómo se den las grabaciones, De momento no se sabe si habrán nuevos personajes, pero lo más seguro es que sí incluyan a nuevos protagonistas, así que habrá que ver qué actores estarían entrando en la serie. Ahora bien, ¿qué podremos ver en esta nueva temporada? Desde luego el tema más importante es la presunta muerte de Samuel, de momento no se sabe si su muerte está confirmada al 100%, así que en esta temporada pueden suceder dos cosas. La primera es que efectivamente Samuel murió y ahora le gana una especie de funeral, ya que sin duda ha sido uno de los mejores personajes de esta serie, así que sería justo rendirle unos honores. Ahora bien, si este no murió puede que lo veamos en esta nueva temporada, pero no estaría participando dentro de la historia, ya que seguramente estará en el hospital recuperándose de su golpe en la cabeza. Otro tema importante es el arresto de Benjamín, ya que este terminará definitivamente en la cárcel, tanto por el negocio turbio que tenía con Armando y por lastimar gravemente a Samuel en su casa. Este acontecimiento afectará directamente a Patrick, Mencia y Ari, los cuales ahora estarán a su suerte ya que su padre estará en la cárcel. Sin duda será interesante ver cómo harán estos personajes para llevar el día a día, y claro, mientras sufren la pérdida de su padre. Patrick quizás se haga cargo de ellas, pero también tendrá que pensar en Iván, ya que ahora los dos estarían saliendo puesto que ambos están enamorados. No se sabe qué pasará con Omar y Rebecca, ya que solo los vemos llorando en la escena final. Seguramente estarán tristes por toda la situación de Samuel, y claro, no les dará cabeza para nada. Quizás hasta dejen la escuela, sobre todo Omar ya que Samuel es el único amigo que le queda. Ander y Guzmán no se sabe si van a regresar, pero lo más seguro es que no lo hagan, así que se vienen momentos sumamente difíciles para todos. Elite temporada 6 podría ser una de las historias más dramáticas, ya que tiene todas las bases para hacerlo. Ojalá no tomen el camino fácil, y lo conviertan todo en diversión y fiestas sin control. Pero bueno, con todo esto llegamos al final de esta información de Elite temporada 6. Sin duda se puede venir una gran historia para esta serie. Solo debemos esperar a que se confirme la fecha de estreno, o si no se revele alguna que otra imagen oficial. Deja en la caja de comentarios que esperas ver de Elite temporada 6. Estoy ansioso para leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás, para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!